Las violencias no cesan por una medida de hecho como un paro, no cesan. En este caso se genera una mayor situación de vulnerabilidad para las mujeres que sufren violencia, para los niños que sufren violencia y lastimosamente hay que reconocer que el Departamento de Santa Cruz es uno de los que registra de las tasas más importantes de violencia a nivel nacional. Es decir, que en este momento las personas que requerirían poder atender e ir a estos servicios también están encontrando limitaciones y eso definitivamente no es o no ayuda desde el Estado a luchar contra la violencia.